La fe Sin fe, es imposible servir a Dios Bienaventurado, el que sin ver cree Así dice el Señor Si tú tienes fe, esa montaña se moverá Grandes cosas Dios hará, solo tienes que creer Si tú tienes fe, tu milagro recibirás Lo que pidas Él te dará, solo tienes que creer Si tú tienes fe, a la guerra tú irás La batalla pelearás, la victoria Él te dará Si tú tienes fe, ese desierto tú pasarás Los problemas tú vencerás Y a la meta llegarás Pues el justo vivirá por fe La fe Esta certeza de lo que se espera Esta convicción de lo que no se ve Es muy importante Que tú y yo, tengamos fe Sin fe, es imposible servir a Dios Bienaventurado, el que sin ver cree Así dice el Señor Si tú tienes fe, esa montaña se moverá Grandes cosas Dios hará, solo tienes que creer Si tú tienes fe, tu milagro recibirás Lo que pidas, lo que pidas Él te dará Solo tienes que creer Si tú tienes fe, a la guerra tú irás La batalla pelearás, la victoria Él te dará Si tú tienes fe, ese desierto tú pasarás Los problemas tú vencerás Y a la meta llegarás Pues el justo vivirá por fe Pues el justo vivirá por fe Que tú tienes fe, esa montaña se moverá No tienes que creer O sea, no tienes que creer Si tú tienes fe, ese desierto tú vai Gracias por ver el video.